En la ponencia que tenemos aquí en el DES, hablaremos sobre el uso del cloud en las pymes. Veremos cuáles son las ventajas que les aporta y veremos también cuáles son algunos de los problemas, algunos de los miedos que tienen a la hora de subir a la nube. Al final entendemos que la nube es la tecnología clave que habilita la transformación digital de las empresas, y las pymes aún necesitan un poco de ayuda para ser capaces de sacar todos los beneficios que el cloud les puede aportar. La transformación digital ayuda a las empresas de muchas maneras. Yo creo que la tecnología nos rodea, lo impregna todo, las personas somos digitales, las empresas también son digitales y al final hay que cambiar la forma de hacer las cosas y ser capaces de sacar partido de lo que la tecnología nos ofrece para poder ser más productivos y lograr seguir siendo competitivos en este mercado tan voraz y tan vorágine. Yo creo que el DES es la feria de referencia que hay en España y a nivel Europa en lo que es transformación digital. Desde Telefónica Empresas contamos cuáles son todas nuestras propuestas para ayudar a las empresas en su transformación digital, pero además nos encontramos con todo tipo de soluciones, IoT, inteligencia artificial, blockchain, cloud, seguridad… En fin, que hay que estar y ver todo lo que aquí se cuenta.